Para mayor participación de más gente, que en la medida en que la huelga, la gente asista más a la asamblea, más cuidado, más ojo hay para que las huelgas no terminen siendo utilizadas por algunos grupos, por dinero o alguna vez hasta por nombramientos de familia en el Estado. O sea que yo creo que la problemática es tan grave que requiere ese tipo de cosas. Quiero agradecerle, reiterarle el agradecimiento a mi amigo William Hernández por haberme invitado esta mañana a darle una pequeña conferencia a lo pre-libre, o sea, jóvenes que van a ser libertados dentro de poco, algunos porque han cumplido su consecuencia y otros que por la disciplina y la actitud que han asumido ante lo que ellos entienden que cometieron le han reducido la pena. Pero a todos se les va a dar la libertad por algo que dice Robert Redford, ese director y actor de cine, que él dice que en todas las cosas de un ser humano que pueda caer preso, de esa persona, algo interesante queda, algo positivo queda. Entonces por eso, en ese grupo de hombres que yo estuve esta mañana, algo positivo está en ellos y en algunos de ellos son totalmente positivos. Yo llegué rayando a las 10 y 10 y la charla era a las 10 y 5 y por eso me encontré con la prensa, pero la prensa me estaba esperando y de sorpresa esperándome para seguir haciendo su trabajo y la respuesta fue tan corta de la charla que yo iba a dar que permítame decirle, la charla se llama, o se llamaba La falsa luz al final del túnel. Brevemente, para la prensa, porque vi que recogieron la noticia, pero como fue todo tan rápido un cuento que yo me atrevo a decir no pudo hacer el resumen del contenido de lo que quise decir. Hay un cuento que también se le cree pero no es científicamente, no es real de Sigmundo Freud un cuento donde dice que dos locos al entrar a un túnel le dieron una llave de un carro para que al final del túnel pudieran salir del túnel y coger el carro y llegar mucho más lejos. En el medio del túnel a los dos locos a uno se le pierde la llave en el túnel en la oscuridad se le perdió la llave uno de los locos le dice al otro oye, pero nosotros mira la luz allá donde nosotros estábamos vamos a buscar la llave allá donde está la luz el otro loco que se le perdió la llave en la oscuridad le dice oye, pero tú no estás tan loco es verdad aquí en la oscuridad no vamos a encontrar la llave aunque fue en la oscuridad que se le perdió la llave pero en su problema de locura dijeron vamos donde hay luz vamos allá adelante vámonos para atrás y de ahí que la charla tiene la falsa luz porque es falsa porque ahí no está el objetivo ahí no está la llave la llave se perdió en la oscuridad en la conclusión que quiero mandar un mensaje tanto a la prensa que no pudo recoger la información como tal que la vida es una oscuridad permanente y que muchas veces la luz es falsa porque donde tuve la luz no fue donde se te perdió la llave o sea la idea de la charla es que a nosotros nos va a tocar desde que uno nace hasta que muere andar en la oscuridad y dentro de la oscuridad aprender a vivir y a ser feliz esa es la idea y le decía a mi hermano Chano que había una contradicción no hermano mío es que alguna vez las cosas se buscan donde se pierde las cosas no se buscan donde no se perdió aunque exista la luz porque en este caso la luz sería una falsedad de tu acercarte a la luz cuando realmente ahí no está la solución la solución del ser humano estar a ser su vida en la oscuridad la vida es un problema siempre si tú tienes un problema de salud y te dan el diagnóstico por ejemplo cuando a mí me dieron el diagnóstico en el 81 el doctor me dijo que ya yo tenía declarado que era un hipertenso al ser un hipertenso me está diciendo te toca vivir a partir de ahora en la oscuridad de una realidad cual que era hipertenso eso es eso es una oscuridad porque ya tú no regresas es una la hipertensión no es para regresar yo llegué triste a mi casa porque otro médico como hay médico bueno hay médico imprudente otro médico me dijo coño te jodiste porque va a tener que usar pastilla para toda la vida sentí que el túnel de mi vida la oscuridad se volvió más oscura porque me está diciendo que el camino que me falta por recorrer hasta que muera es oscuro por la hipertensión o por otro problema económico el que tú no vas a resolver el problema de tu casa el que tú no vas a poder resolver el problema de tus hijos el que tú no vas a poder regresar a tu hijo que murió el que tú no vas a poder regresar a la esposa que murió eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo llamo la oscuridad del túnel y que tú no lo vas a conseguir lo que hay que tratar es ser feliz y buscar solución en la oscuridad del túnel no trate de buscar la luz que va a ser farsa tu destino está resolver el problema en la oscuridad y mi Vito mi hermano Vito que murió de alcohol me dice ¿qué te pasa? digo yo que me dijeron que soy hipertenso y que voy a usar pastillas para toda la vida y él me dio la solución en la oscuridad en la que me tocaba la oscuridad ¿sabes lo que él me dijo? pero tú vas a tener que comer arroz y habichuelas de por vida eso no es cierto bueno pues una pastillita más del tamaño de un arroz o de un grano de habichuelas a mi hijabaina y yo sentí que me dio la solución para yo seguir caminando en la oscuridad entonces entendí también que en uno es que puede haber la luz para tú llegar al final pero al final no alta luz los problemas se van resolviendo dentro de la oscuridad y en el artículo que escribí en el Jaya le pongo el ejemplo de dos realidades hay dos animales uno se llama el topo y hay un animal que vive en el fondo del mar en Argentina en Chile que ese animal vive tan tan profundo en el mar que la luz los rayos de la luz no atraviesan el volumen del agua y viven en esa oscuridad y terminan naciendo los hijos y los hijos de los hijos nacen sin ojo entonces estos peces viven nacen crecen y mueren felices sin ojo porque aprenden a vivir en la oscuridad entonces mi mensaje para la prensa para los muchachos que no pude darle la respuesta la vida no es más que una oscuridad a la cual tú tienes que buscarle solución dentro de la oscuridad porque muchas veces donde te dicen mentira diciéndote que al final del túnel hay una luz ahí no está la solución eso es falso esa luz es falsa hola Gracias.